Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Lentijo, soy un hipnoterapeuta y si a lo mejor tienes un problema para dejar de fumar o tienes un problema para adelgazar, te cuesta mucho el ganar control sobre la comida o el poner el tabaco a un lado definitivamente y para siempre, estás hablando con la persona correcta. Además, ayuda a gente a eliminar miedos, fobias y ansiedad. Esa sensación que a lo mejor has sentido alguna vez en el pecho, en la garganta, en el estómago, como si estuviese cerrado, como si te costase respirar, es una sensación que proviene de tu subconsciente. Eso significa que es una sensación que realmente no puedes controlar, sino que es automática. Y eso es lo que significa que es una respuesta subconsciente. De igual forma que te sacas un cigarro de la cajetilla sin realmente pensar sobre cómo tienes que sacarlo, a lo mejor te has fumado uno a diez minutos atrás, o realmente abres el armario de los dulces o de las pastas en la cocina y realmente no te paras a pensar si realmente tienes hambre. Todos esos comportamientos son comportamientos subconscientes. Y yo te voy a ayudar a eliminar ansiedad, a que ganes control sobre la comida y a que elimines el tabaco para siempre de tu vida. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo voy a hacer a través de la hipnosis. La hipnosis es una herramienta muy potente que me ayuda a comunicarte con la parte subconsciente de tu mente. Sí, sí, esa parte automática que te hace comportarte de una forma que aparentemente no controlas. A través del subconsciente y de la hipnosis conseguimos hablar con esa tercera parte, con esa parte interior tuya que te hace comportarte. Normalmente hay una razón emocional para realizar esos comportamientos no deseados. Por ejemplo, una persona puede fumar para tener un descanso en el trabajo, pero realmente lo que necesita es un descanso del trabajo, un descanso de la familia, relajarse y no fumar un cigarro. Y hay muchas formas de realizar eso. A lo mejor una persona que va a comer cuando no tiene hambre de verdad lo que necesita es pues compañía. Puede ser que la soledad le esté llevando a comer más de lo que necesita o a sentir que la comida es un acompañante, aunque sea por el corto plazo. O a lo mejor tienes una mente que está pensando sobre problemas que pueden suceder en el futuro. Ya te digo yo que lo normal es que esos problemas que tu mente está pensando que puede suceder no vayan a suceder. A través de la hipnosis yo te ayudo a comunicarte con esa parte subconsciente, descubrir las razones por las que se produce ese comportamiento y eliminar esa sensación, ya sea ansiedad, ya sea sensación de apretura en la garganta, en el pecho, en el estómago y de esta forma vas a poder seguir con tu vida de forma más saludable y además viviendo de una forma deseada, con más energía, con más dinero en tu bolsillo si dejas de fumar, con más salud, sintiéndote mucho mejor con tu cuerpo y por supuesto mucho más control de tus emociones. Mi nombre es Iván Lentijo y actualmente mi clínica está en Dublín, en Irlanda. Sin embargo, trabajo mucho a través de Skype e internet con todas las partes del mundo. Estaré encantado de hablar contigo, simplemente escríbeme un email o ponme un comentario y para ponerme en contacto contigo y te voy a explicar cómo te puedo ayudar hoy mismo a que elimines esos hábitos no deseados para siempre, que ganes control sobre tu mente y que logres entender qué es lo que quiere tu subconsciente. Un abrazo muy fuerte, saludos desde Dublín, Irlanda. Os hablo Iván Lentijo. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 1 3